Hoy vamos a proceder a enseñar el carrete que va a lanzar al mercado Grauel, es un Grauel Metal Cax, con 8 rodamientos, 1,3.9 de ratio, 12 kilos de freno, 95 metros por vuelta y un carrete que calidad-precio, muy bonito, un carrete que ahora lo probaremos, nos echaremos unos lances para ver cómo va, tiene el freno, el freno es más sorprendido el freno la verdad porque va súper fino el freno, vamos, es un carrete que para el precio que va a salir al mercado tiene una característica muy muy buena, aquí lo tenéis y ahora procesaremos unos lancos con la caña Grau, el tecló, un conjunto muy bueno. Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!